Alicia, buenos días. Perfecto, vamos a comenzar entonces con este test inteligente, ¿ok? Vamos a ver, primera pregunta de hoy. Dice, ¿qué debes hacer si el vehículo que viene en sentido contrario puede patinar? A, reducir la velocidad, alejarte del centro de la calzada y en último caso salir de la carretera hacia la derecha. B, mantener la velocidad y centrarte en el centro de la calzada. C, frenar bruscamente y detenerte en el centro de la calzada. Fíjese muy bien en la imagen, ya que la imagen claramente ahí nos va diciendo qué es lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que usted cree que es lo correcto? Sí, marque la respuesta que usted crea que es correcto. No importa que se equivoque, recuerde que aquí es donde ustedes se pueden equivocar. Ya, no en el examen. Bueno, la mayoría de ustedes me está marcando la letra A, que dice, reducir la velocidad, alejarte del centro de la calzada y en último caso salir de la carretera hacia la derecha. Veamos si eso es correcto y claramente que sí es correcto. Número 2. ¿Qué debes hacer respecto a las áreas achuradas en la vía? A, puedes estacionar brevemente sobre las áreas achuradas si no interrumpes el tráfico. B, solo puedes circular sobre las áreas achuradas si no hay otras opciones. C, no debes circular o estacionar sobre las áreas achuradas. Usted me dice que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. No circular ni estacionar. Multirespuesta número 3. Cuando haga uso de la parrilla de su vehículo, no la sobrecargue porque... A, puede afectar la estabilidad del vehículo. B, la resistencia del techo puede verse afectada. C, puede afectar la estética del vehículo. Ustedes me dicen, recuerden que es multirespuesta, que es la letra A y B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 4. ¿Cuál de las principales causas, cuál es una de las principales causas de los choques en serio? A, exceso de velocidad en autopista. B, guardar una distancia demasiado corta con respecto del vehículo que va adelante. C, no utilizar las luces intermitentes. Esto no es multirespuesta, Jimena. Solamente es una respuesta. La mayoría de ustedes me marcan la letra B, que tiene relación con la distancia y eso es correcto. Número 5. ¿Qué debes hacer si estacionas tu vehículo de noche en una vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa? A, solo encender las luces de emergencia si hay otros vehículos cerca. B, mantener las luces de estacionamiento encendidas para ser visible. C, apagar las luces del vehículo para ahorrar batería. C, apagar las luces del vehículo de noche en la vía sin alumbrado público o cuando la visibilidad es escasa. Buenos días, guó, pero... Usted me dice que es la letra B. Vamos a ver. Y eso es correcto. Número 6. ¿Por qué es importante adaptar tu velocidad a las condiciones y aspecto de la carretera? A, porque en cualquier carretera la distancia de frenado es siempre la misma. B, porque las condiciones de la carretera, como el ripio, grava, asfalto mojado, pueden afectar significativamente la distancia de frenado y la estabilidad del vehículo. C, porque es más divertido conducir rápido sin importar las condiciones. Ustedes me dicen que es la letra B. Y claramente que eso es correcto. Número 7. ¿Cómo debes estacionar tu vehículo en caminos o vías rurales cuando no existe una verma? A, en cualquier lado del camino dependiendo de la disponibilidad del espacio. B, al costado derecho, lo más cerca de la cuneta posible. C, al costado izquierdo, lo más alejado posible de la cuneta. C, al costado derecho, lo más alejado posible. Letra B. Y eso es correcto. Número 8. ¿Qué infracción gravísima se comete al trasladar a un menor de 12 años en un vehículo? A, trasladar a un menor de 12 años en los asientos delanteros del vehículo. B, trasladar a un menor de 12 años usando el cinturón de seguridad del asiento delantero. C, trasladar a un menor de 12 años en los asientos traseros del vehículo. C, trasladar a un menor de 12 años en los asientos delanteros delanteros delantero. Marque su respuesta. Marque su respuesta. Bueno, varios de ustedes, creo que la mayoría me marca la letra A. A. Tengo más letras A. Vamos a ver. Trasladar a un menor de 12 años en los asientos delanteros del vehículo. Hay una dificultad un poco en la reacción, ¿verdad? Vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. Muy bien. Número 9. ¿Qué debes hacer cuando te enfrentas a una luz amarilla intermitente en un semáforo? A. Reducir la velocidad y continuar con precaución. B. Acelerar para cruzar el cruce rápidamente. C. Detenerte completamente y esperar que la luz cambie a verte. Letra A. Reducir la velocidad y continuar con precaución. Eso es correcto. Número 10. Además de reducir la adherencia, ¿qué otro peligro presenta la nieve al conducir? C. Mejora la maniobrabilidad del vehículo. D. Aumenta la velocidad del vehículo. C. Reduce la visibilidad. Buenos días, Bárbara. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 11. ¿Qué indican las líneas longitudinales continuas de color blanco en la vía? A. Indican que debes detenerte inmediatamente. B. Indican que puedes cambiar de pista en cualquier momento. C. Indican que no existen condiciones de seguridad para que puedas ser traspasada, por lo que está prohibido cambiar de pista. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 12. ¿Qué debes hacer si tienes luz verde, pero después del cruce no tienes al menos 10 metros expeditos en tu pista de circulación? A. Tocar la bocina para que los vehículos delante de ti avancen. B. Detenerte y esperar hasta que haya suficiente espacio en tu pista para avanzar. C. Avanzar de todas formas, ya que tienes preferencia. Ustedes me dicen que es la letra B. Y claramente que eso es correcto. Número 13. Multirrespuesta. Una conducción a la defensiva, entre otras, significa que usted A. Mantiene una buena distancia de seguridad. B. Mira primero y conduce después. C. No planifica con tiempo. D. Conduce con precaución. Multirrespuesta. A. B. Y D. Es lo que ustedes me marcan. Veamos. A. B. Y D. Y eso es correcto. Me devuelvo un minuto a la pregunta 12. ¿Qué tienes que hacer si tienes luz verde? Pero después del cruce, atención, la palabra cruce es súper importante. Recuerden que un cruce es donde están estos cuadrados de color amarillo pintados. Recuerden que en ese cruce nosotros no podemos quedar detenidos encima del cruce. Porque vamos a interferir en la circulación de los vehículos y también vamos a, pueden, puedes, se puede provocar un siniestro. ¿Ok? Por lo tanto, si no tengo el espacio suficiente para atravesar ese cruce, porque hay vehículos, hay un taco, mejor me quedo detenido atrás del cruce y espero que haya espacio suficiente para poder avanzar. Eso es para la persona que me lo preguntó. Continuamos. Número, a la 13, la 14. ¿Qué no debes hacer si la persona lesionada es un motociclista con casco? A. Evaluar su estado de conciencia. B. Quitarle el casco. C. Administrar primeros auxilios según el procedimiento. X, A, B, C, D, E. Ustedes me dicen que es la letra B. B. Y eso es correcto. Muy bien. Quitarle el casco. Recuerden que no podemos quitarle el casco. Multirespuesta. ¿Cómo se comporta usted en una pista de aceleración? Marque dos respuestas. Multirespuesta. A. Pasa por la derecha a los vehículos más lentos de la pista contigua y se enfila delante de ellos. B. Acelera prudentemente. En lo posible, sin parar, se incorpora al flujo de la pista contigua, respetando su preferencia. C. Conduce siempre lentamente hasta el final de la pista y ahí se detiene. D. Conduce velozmente hasta el final de la pista y ahí se detiene. ¿Cómo se comporta usted en una pista de aceleración? Tiene que marcar dos respuestas. Ustedes me dicen que es B y C. ¿O no? Vean. Vamos a ver qué es lo que me dicen ustedes. La mayoría me está marcando B y C. Hay otros que me marcan B y D. Pero la mayoría me marca B y C. Vamos a marcar las B y las D. Acelerar prudentemente. En lo posible, sin parar, se incorpora al flujo de la pista, respetando su preferencia. Conduce lentamente hasta el final de la pista y ahí se detiene. Podría pasar que no tenga el... Y nos olvidamos. Atención. Aquí tenemos que corregir. ¿Ya? Varios de ustedes me marcaron la B y la C. ¿Ok? La correcta era la A y la B. La que no es correcta es la C. ¿Ok? ¿Qué dice la A? Pisa por la derecha a los vehículos más lentos de la pista contigua y se enfila delante de ellos. ¿Ok? B, acelera prudentemente en lo posible, sin parar, se incorpora al flujo de la pista contigua, respetando su preferencia. La incorrecta es... Conduce siempre lentamente hasta el final de la pista y ahí se detiene. En este caso, eso podría suceder, pero no la pista de aceleración. Como dice su nombre, es para acelerar, es para poder tomar la velocidad e incorporarte a la autopista. ¿Ok? No es para conducir lentamente, primero que todo. Veamos la explicación. Para ingresar a las autopistas existe una pista especial llamada pista de aceleración. Bien, usted debe permanecer en esta pista mientras adapta su velocidad al flujo de la autopista y hasta que se produzca una brecha entre vehículos que le permita incorporarse a ellos con seguridad. Los que circulan por la autopista tienen prioridad. En caso de no encontrar una brecha segura, deténgase hasta que ésta se produzca. ¿Muy bien? Perfecto. Espero que haya quedado claro para que no se equivoquen en el examen. ¿Muy bien? Claro, dice derecha, sí, Carlos. Continuamos. Dieciséis, dice así. ¿Qué tipo de infracción a la ley de tránsito cometes al no respetar la indicación de la luz roja de un semáforo? A. Leve. B. Gravísima. C. Grave. Claramente que es gravísimo, ¿verdad? A. Tanto pasarse la luz roja como pasarse un pari es gravísimo. Diecisiete. ¿En qué situaciones es permitido conducir marcha atrás? A. Para avanzar más rápido en el tráfico. B. En cualquier momento, si es necesario retroceder. C. Para incorporarte a la circulación, estacionar o mantener libre circulación. Ustedes me dicen que la letra C. Y eso es correcto. Número dieciocho. ¿Qué debes hacer cuando la luz amarilla se enciende en un semáforo? A. Continúa a la misma velocidad sin detenerse. B. Acelerar para cruzar el cruce antes que la luz roja se encienda. C. Detener el vehículo antes de entrar al cruce a menos que sea peligroso detenerse de inmediato. C. Detener el vehículo antes de entrar al cruce a menos que sea peligroso detenerse de inmediato. Ustedes me dicen que es la letra C. Y eso es correcto. Número diecinueve. ¿Qué debes hacer al finalizar un adelantamiento? ¿Antes de regresar a tu carril? A. Volver a tu carril inmediatamente después de adelantar sin mirar el retrovisor. B. Apagar los señalizadores y reducir la velocidad. C. Regresar a tu carril cuando veas al vehículo adelantado en tu espejo retrovisor interior y parte de la calzada adelante de él. Claramente que tiene que haber un espacio, ¿verdad? Entre los dos vehículos. C. Correcto. Número veinte. ¿Qué debes... Perdón. ¿Puedes adelantar a otro vehículo si te aproximas a un cruce o paso de peatones no regulado por semáforo? A. Solo si el cruce de paso de peatones está vacío. B. No está prohibido adelantar a estos en estos casos. C. Sí. B. Si no necesitas traspasar el eje de la calzada. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número veintiún. ¿Cuál es el tiempo mínimo de suspensión de la licencia de conducir si eres sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol? A. Entre cinco y cuarenta y cinco días. B. Tres meses. C. Dos años. B. Ustedes me dicen que marque su respuesta. B. ¿Cuál es el tiempo mínimo de suspensión de la licencia de conducir si eres sorprendido? B. Recuerden que nos están preguntando bajo la influencia del alcohol. B. No nos están preguntando en estado de ebriedad. B. ¿Ok? B. Entonces, la mayoría de ustedes me marca la letra A. Vamos a ver. B. Es incorrecta. B. Es en tres meses. B. Cuando es en estado de ebriedad es de cinco a cuarenta y cinco días porque se considera una falta gravísima. B. ¿Ok? B. En este caso, cuando es en estado de ebriedad. B. Pero aquí nos están preguntando bajo la influencia del alcohol. B. Y es de tres meses. B. Muy bien. B. No se le olvide. B. La conducción bajo la influencia del alcohol resulta en una suspensión mínima de tres meses de licencia de conducir. B. Atención con la pregunta. ¿Ya? Atención con la pregunta. Hay que leer muy bien para poder contestar. Número 22. ¿Qué debes hacer al enfrentar una señal ceda al paso? A. Reducir la velocidad y ceder el paso a los vehículos que circulan por la otra vía si constituye un riesgo de siniestro. B. Detenerte completamente independiente del tráfico. C. Continuar sin detenerte, ya que tienes preferencia. Ustedes me dicen que es la letra A. Y eso es correcto. Número 23. ¿Cuándo es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de calzada o verma? A. Siempre es permitido traspasar esta línea para circular en cualquier tipo de vía. B. Nunca es permitido traspasar esta línea, incluso en casos de emergencia. C. Es permitido traspasar esta línea, solo en áreas rurales y en casos de emergencia. C. Ustedes me dicen que es la letra B. C. Incorrecta, atención. C. Varios de ustedes me marcaron la letra B. Carlos Rojas estaba en el correcto. C. Revisemos nuevamente la pregunta y las respuestas. C. ¿Cuándo es permitido traspasar la línea longitudinal que indica el borde de la calzada, que es la línea que en este caso separa la pista de la verma? ¿Ok? C. Nunca, la mayoría marcó que nunca es permitido traspasar esta línea, incluso en casos de emergencia. C. Ojo, ya, que la verma sí se puede ocupar en casos de emergencia. C. Ahora puede ser que muchos de ustedes se confundieron porque es una línea longitudinal continua. C. Ya, y cuando nos dicen que es continua, creemos que nunca lo podemos traspasar. C. Pero en este caso, cuando delimita la verma, podría ser. C. Es permitido traspasar la línea solo en áreas rurales y en caso de emergencia. C. Muy bien, entonces en ese caso claramente que se podría traspasar esta línea. C. Muy bien. C. La línea longitudinal que marca el borde de la calzada indica la franja de seguridad lateral conocida como verma. C. En condiciones normales no debe circular por esta franja. C. Sin embargo, en áreas rurales o en caso de emergencia, se permite traspasar esta línea para detenerse en la verma y evitar mayores riesgos. C. O también, por ejemplo, cuando vamos a abrir el paso, en este caso, a un vehículo de emergencia, también en este caso podemos ponernos en la verma. C. ¿Ok? C. Continuamos. C. 24. ¿Cuál de las siguientes acciones constitucionales? C. Constituye una infracción gravísima relacionada con la visibilidad de la placa patente de un vehículo. Ojo, A, que esto es un problema que es muy actual. A. Conducir un vehículo con la placa patente oculta o mal estado. B. Conducir un vehículo sin aditamientos adicionales en la placa patente. C. Conducir un vehículo con la placa patente visible y en buen estado. C. Claramente que es la letra A, ¿verdad? Y eso es correcto. Número 25. ¿Cuándo es útil encender las luces de freno ligeramente sin detener completamente el vehículo? A. Cuando deseas avisar a quienes van detrás de que reducirás la velocidad o te detendrás pronto. B. Cuando estás acelerando en una carretera. C. Cuando quieres detenerte de inmediato. C. Ustedes me dicen que esto es la letra A. Vamos a ver. Y claramente que eso es correcto. Número 26. ¿Qué debes tener en cuenta al utilizar una pista o vía con tránsito reversible? A. Puedes circular en cualquier dirección en cualquier momento del día. B. Debes prestar atención a la señalización para conocer el sentido del tránsito en cada momento del día. A. Sí. En estas, estas vías son exclusivas para el transporte público. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 27. ¿Cómo debes proceder al virar desde una vía unidireccional hacia otra de doble tránsito? A. Ingresar a la intersección y tomar el costado izquierdo de la vía de doble tránsito. B. Ingresar a la intersección cuando sea seguro y luego tomar el costado derecho del eje o línea central de la vía de doble tránsito. C. Cruzar directamente al cárnil opuesto de la vía de doble tránsito. B. Ingresar a la intersección. B. Ingresar a la intersección. B. Ingresar a la intersección. D. Ingresar a la intersección. La mayoría de ustedes me marca la letra B. Y eso es correcto. Número 28. ¿Qué debes hacer si vas a virar y los peatones y ciclistas tienen luz verde en un cruce peatonal? A. Cederles el paso a los peatones y ciclistas, permitiéndoles cruzar primero. B. Tocar la bocina para que los peatones y ciclistas se apresuren. C. Virar rápidamente, antes que los peatones y ciclistas comiencen a cruzar. Perfecto. Ustedes me dicen que es la letra A. Cederles el paso y eso es correcto. Número 29. ¿Qué sucede con la adherencia de los neumáticos cuando hay nil? A. Se mantiene igual. B. Aumenta la adherencia. C. Se reduce la adherencia. Claramente, esta pregunta es muy fácil. Muy, muy fácil esta pregunta. Obviamente, recuerden que la nieve es agua y claramente que se reduce la adherencia, ¿verdad? Número 30. ¿Qué debes hacer si tu vehículo se descompone en un cruce ferroviario? A. Hacer salir a todas las personas del vehículo y si es posible despejar el cruce. B. Intentar reparar el vehículo en el cruce. C. Quedarte dentro del vehículo y esperar por ayuda. A ver, aquí esto es puro sentido común, ¿verdad? O sea, ¿qué haríamos nosotros? Claramente no hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Y esto es la letra A. Y esto es la letra A. Y eso es correcto. 31. ¿Qué debes hacer antes y durante una maniobra de adelantamiento? A. Adelantar sin necesidad de mirar hacia atrás o hacia los espejos retrovisores. B. Mirar hacia adelante y hacia atrás. B. Señalizar y asegurarte de que el vehículo que vas a adelantar no tenga obstáculos adelante. C. Desplazarte a la pista de la izquierda sin señalizar si crees que es seguro. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Número 32. ¿Qué sucede con el tiempo para tomar decisiones y reaccionar a medida que aumenta tu velocidad? A. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar aumenta. B. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar disminuye. C. El tiempo para tomar decisiones y reaccionar se mantiene igual. Ustedes me dicen que es la letra B. Y eso es correcto. Muy bien. Número 33. ¿Qué acción debes tomar si se produce un atochamiento dentro de un túnel? A. Apagar las luces para ahorrar energía. B. Acelerar para salir del túnel rápidamente. C. Enciende las luces de emergencia y mantén una distancia de seguridad. Letra C. Y eso es correcto. Muy bien. Número 34. ¿Qué función tienen los semáforos peatonales instalados en algunas vías? A. Facilitar el cruce seguro de las y los peatones en lugares específicos a las vías. B. Regular el paso de ciclistas en las ciclovías. C. Indicar a los conductores cuando deben detenerse y ceder el paso a otros vehículos. C. Indicar a los conductores cuando deben detenerse y ceder el paso a otros vehículos. Letra A. Y eso es correcto. Última pregunta de hoy. ¿Qué sanción aplica si conduces bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas? Estamos hablando de drogas. A. Suspensión de licencia por dos años. B. Suspensión de la licencia entre 5 y 45 días. C. Suspensión de la licencia por tres meses. Ustedes me dicen que es la letra A. Vamos a ver. Por dos años. Veamos. Y eso claramente que sí es correcto. Vamos a corregir el examen. Y hemos superado el test con tres fallos sobre un total de 35 preguntas. Nosotros hemos aprobado este examen teórico con tres fallos. Ojo, que dentro de las preguntas que fallamos había una pregunta que era de alcohol. ¿Ok? Y cuando las preguntas son de alcohol recuerden que valen doble puntaje. Por lo tanto el descuento es mayor. ¿Ok? Entonces en este caso recuerden que no se pueden equivocar. Ojalá nunca equivocarse en preguntas que tengan que ver con velocidad. Sistema de retención infantil y alcohol y drogas en la conducción. Ya que esos temas valen doble puntaje. Muy bien. Nos vemos en un ratito más a las 11 de la mañana. Continuamos con una clase. Hoy día tenemos clase doble. Ya tenemos dos temas que ver hoy día. Así que nos vemos y nos reencontramos en unos 20 minutitos más. ¿Ok? Que estén súper bien. Que tengan excelente mañana. Chao, chao. Nos vamos con clase doble, Miguel. Gracias. 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 Gracias.